Hola chicos de Fernando de Suave, me encuentro aquí con el equipo azul de la nueva temporada de combate que hoy fue un gran estreno Así es, estamos super contentos todos, la verdad es que ha sido algunas semanas de arduo trabajo pero ya por fin podemos decirle a todos que nosotros somos, que hemos trabajado durísimo y poder mostrarles a todo el público las muchas sorpresas que tenemos porque hoy no es que ha sido todo de la carne al asador, todavía falta la gran semana de estreno Para que lo vayan conociendo, cada uno va a decir su nombre y de donde son, ok? Comenzamos de por acá Mi nombre es Francisco Arevalo, todos me conocen como Piqui y soy de Santa Rosa, provincia del Oro Hola que tal, mi nombre es Rafael Valdés, tengo 23 años, vengo de Calceta, Manaví, Manaví, Manava de cepa Buenas noches con todos, me llamo Julián Pino, tengo 23 años, soy de esta hermosa ciudad de Guayaquil Hola que tal, soy Zulay Mora, tengo 19 años y soy de la Perla del Pacífico, Guayaquil Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dinoda Cuesta, tengo 21 años y estoy aquí orgullosamente representando a Quito, la capital Hello, soy Pauli, tengo 24 años y soy de la ciudad del Encebollado con chifros, o sea que hueque Bien chicos, ¿cómo ustedes se sienten? Pues en lo que ustedes están hoy en día se han embarcado en una gran aventura como lo es Combate Sabiendo que es una gran escuela donde han salido grandes representadores, grandes animadores, incluso atractores ¿Cómo ustedes se sienten estar en este gran programa? Contéstame Pues muy bendecidos, muy bendecidos la verdad, afortunados tomando esta oportunidad como nunca Dando lo mejor de nosotros y seguir aprendiendo como equipo Muy felices y orgullosos de que lo estamos logrando y estamos dando lo mejor de nosotros Bueno, estamos aquí gracias a la voluntad de Dios y la verdad que hay que aprovechar las oportunidades cuando se dan y ahora actualmente lo estamos haciendo Agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad, agradecido con la producción porque nos dieron la valentía, nos dieron esa confianza para estar en este hermoso proyecto y créanme que no los vamos a defraudar Aquí muy orgullosa, muy feliz y lista para demostrar aquí de que está hecho todo el equipo azul Nada, como lo decías, hay muchos presentadores, actores, grandes figuras en la pantalla que salieron de combate, de realities Entonces esta es una oportunidad de una en un millón que tienes que aprovecharla, tienes que mostrar todo tu potencial porque es su oportunidad y tienes que agarrarla y aferrarte a ella ¿Cómo se sintieron hoy? Pero teniendo su primer circuito, no la ganaron, pero la lucharon ¿Qué tal? ¿Qué pasó ahí? Tal vez le jugó los nervios, ¿qué pasó? Los dejamos ganar para que estén confiados, mañana, esos puntos no valen, mañana comienza la verdadera competencia Yo no soy McQueen, somos rayitos Este equipo más rápido, se las lanzo nomás, se las lanzo La verdad que es una sorpresa lo que yo puedo dar, me quedo calladito Este es el comienzo, este es el comienzo, ya van a ver lo que se viene No bueno, y aquí con la adrenalina del mil, así que bueno, listos para dar lo mejor cada día para que ustedes puedan estar re entretenidos Bien chicos, entonces pues los mejores éxitos a ustedes, aprovechen esta gran oportunidad al máximo, den lo mejor de todo su esfuerzo Porque sabemos pues que combate es bacán, así que vamos a cantar combate Acá ponemos un pasito ahí Todo el mundo sabe que combate es bacán, todo el mundo sabe que combate es bacán, todo el mundo sabe que combate es bacán Todo el mundo sabe que combate es bacán ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.